Si es cuestión de confesar, no sé preparar café, no entiendo de fútbol. Creo que alguna vez fui infiel, juego mal hasta el parque, es que más uso reloj. Y para ser más franca, nadie piensa en ti como lo hago yo. Aunque te dé lo mismo. Si es cuestión de confesar, nunca duermo antes de diez, ni me baño los domingos. La verdad es que también lloro una vez al mes, sobre todo cuando hay frío. Conmigo nada es fácil, ya debes saber, me conoces bien. El cielo está cansado ya de ver la lluvia caer, y cada día que pasas uno más parecido ayer. No encuentro forma alguna de olvidarte porque seguir amándome es inevitable. Siempre supe que es mejor, cuando hay que hablar de dos, empezar por uno mismo. Ya sabrás la situación, aquí todo está peor, pero al menos a mi respiro. No tienes que decirlo, no vas a volver, te conozco bien. El cielo está cansado ya de ver la lluvia caer, y cada día que pasas uno más parecido ayer. No encuentro forma alguna de olvidarte porque seguir atándote es inevitable. Siempre supe que es mejor, cuando hay que hablar de dos. Empezar por uno mismo.